... Cristian Pellerano, al final de cuentas se llevan ventaja en este intenso partido. Sí, sí, por suerte lo pudimos ganar. Importante que terminamos con el arco en cero en este tipo de competiciones. Eso es. Es muy valioso y bueno, muy contento. ¿Tú parecido a un partido de liga o diferente porque es una semifinal de CONCACAF, Liga de Campeones? No, pasa que es muy similar a la liguilla. Es un partido de revancha. Entonces son partidos de 180 minutos. Hay que ser inteligente, tratar de que no te conviertan de local. Es fundamental y bueno, ahora sabemos que el miércoles tenemos los otros 95 minutos como para conseguir el pase a la final. En el final no lo pensaste nada. Fuiste, la tomaste y pateaste fuerte. Sí, sí, en esta instancia no da para hacer nada raro. Por suerte entró y es lo importante. No haber recibido gol les da más ventaja. Seguro, seguro, como te dije antes. El que no te conviertan de local, eso es fundamental. Así que ahora tenemos que ir a plantarnos de la misma manera, tratar de convertir y complicarle la localidad a ellos. ¿Ya se ven más cerca el sueño de la final de CONCACAF, Liga de Campeones o no se confían? No, quedan 95 minutos contra el líder del torneo y sabemos que va a ser un partido muy intenso. Así que tenemos que estar más preparados que hoy y tratar de conseguir el pase. Gracias, Cristian. Desafortunadamente se lleva la derrota en un partido muy intenso. Sí, desafortunadamente nos llevamos la derrota, pero el equipo se plantó bien en una cancha muy difícil. Tijuana es un equipo muy complicado y más en esta cancha. Creo que fue un partido totalmente parejo. Por ahí alguna decisión arbitral es un poco polémica o dos, pero nos damos tranquilos con el esfuerzo del equipo, con el partido que hicimos y sabemos que tenemos la capacidad para darle vuelta. ¿Digno de semifinales con CONCACAF, Liga de Campeones? Sí, por supuesto que sí. Además los partidos siempre aquí con Tijuana son muy bonitos, la gente siempre apoya bastante y todos los partidos de liguilla, de semifinal, cuartos de final son muy intensos. ¿El sueño mundial de clubes está intacto? Sí, por supuesto que sí. Todavía quedan 90 minutos que vamos a luchar con todo para tener el pase a la final. Gracias Alejandro, que hay suerte en la vuelta. Gracias, igualmente.